Buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez vamos a hablar del baño de ácido Ese plano que se consigue en el bunker alfa, que después muchos ya se habrán olvidado de donde se sale Y dicen, ah si sale en el bunker alfa, y después para que se usa Saben más o menos, pero tal vez no sepan todo Y vamos a hablar de todo eso del día de hoy Es un video para nuevos, para intermedios y para avanzados más o menos Así que les puede servir a todos los que estén aquí Así que bueno gente, espero que les guste, no olviden suscribirse, que ya casi llegamos a los 2000 Cuando lleguemos a los 2000, vamos a poder hacer sorteos de paso de temporada Porque puedo pedir al partner de Kefir y va a estar Hermes Así que gente, vamos con el video Bueno gente, aquí estamos en el jueguito Primero, lo que necesitamos primero, primero, es hacer el bunker alfa Tenemos que ir al bunker alfa, abrirlo con el código del bunker alfa como siempre Y después tenemos que ir al piso 3 En el piso 3 conseguimos el plano del baño ácido Así que ahora mismo vamos a ir a él Muy bien, piso 3 del bunker alfa, vamos a hacer todo el recorrido hasta llegar a donde queremos llegar Lo primero que tenemos que hacer es pasar por acá Abrimos esta puertita Nos agachamos rápido, le damos con una señal de tránsito Vamos, seguimos de largo Llegamos agachado hasta el siguiente zombie No traje aplastagrania y se me olvidó Pero le puedo dar con la katana Podemos acá pasar agachados o matar a la abominación Vamos a matarla nomás Con esto, con esto Así Saco algunos cupones de paso Debería estar haciendo el bunker alfa Pero Que paja Pero bueno Vamos por acá, pasamos por acá Podemos matar o no matar al escupidor Como siempre Este es el recorrido que se hace cuando quieren matar al ciego también Ignorando al gordito Ignorando al escupidor Vamos a matarlo con katana Para que los mate de 3 golpes nomás Seguimos de largo Pasamos por la parte derecha Para que no nos pegue la torreta Tenemos que matar a estos que están por aquí Podemos ir agachados Matar al escupidor Al siguiente gordito Lo podemos ignorar Pero en este caso No lo vamos a ignorar Porque Es el bunker alfa normal En protocolo Bueno, sí Probablemente lo ignore Pero acá es como meh Meh Pasamos por acá Agachaditos Agachaditos Pegaditos a la pared Le vamos a dar triple a este Lo matamos Vamos, vamos Que no me maten a mí Ahí está Podríamos hacer truco a la pared Pero No es tan necesario en este momento Vamos, vamos, vamos Cambiamos a katana Acá no se puede dar golpe triple Así que le damos nomás Abrimos esta compuerta Tenemos que pasar a la siguiente parte Les voy a mostrar un tip ahora mismo Para los que tal vez lo sepan Tal vez no Si van por acá Agachaditos Pueden darle con la sierra O con La señal de tránsito Nos ponemos pegaditos Y hacemos así Tarán Ahí le pueden dar un golpe Con una lanza O algo así Y así le dan golpe triple Con sierra O con señal de tránsito No se puede con aplasta cráneo Creo Lo he intentado Y no me ha salido Acá podemos matarlos Como no matarlos En este caso no los voy a matar Solamente Porque sí Para más placer Pasamos pegaditos contra la pared Ignorando a los enemigos Y donde nos importa llegar Es esta sala que ven acá A este lo vamos a matar Para poder pasarlo más rápido Le damos triple Y cambiamos a la tubería Ya casi llegamos Uy no traje pistola Para matar al frenético Vamos a matar a esta abominación Venga para acá Venga venga Uh le metió otro crítico 53 No le metí a 51 el crítico Extraño Estoy flashando Coméntenme en los comentarios Si el crítico no era 51 Bueno sigamos Después de abrir esa puerta Llegamos al inicio Estamos de nuevo en el inicio Del piso 3 Podría buscar una pistola Pero no la vamos a buscar Vamos a matarlo con truco de la pared Cuidado que si tienen ropa técnica Les mete 81 el frenético Así que tienen que tener Más de 82 de vida Hacemos así No 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 tan cerca Dejitos Perfect Lo traemos por acá Lo ponemos contra la pared Que no se interprete mal Y le damos Vamos Ahí está Y así Le damos Al frenético Que casi me mata Así que hay que tener cuidado Y de esta forma Llegamos a la sala importante ¿Ven ese icono azul En el minimapá? A eso venimos a buscar Acá venimos Acá pueden usar una Glock Si quieren Si quieren pueden usar una Glock Pero no hace falta Les voy a mostrar Como limpio esta zona Cuando no estoy usando Armas de fuego Bueno Así no Vamos a intentar Separarlos Lo más posible Intentamos traer De a uno O dos Ahí está Me están pegando De a dos Espectacular Y ahora traemos Uno más Uno más Eso Buen zombie Buen zombie Traemos Uno más Eso Espectacular Este es el truco Con la pared Número dos Y así es como los elimino Si quieren hacer el truco La pared número uno Que es el que le hice Al frenético Es medio desgastante Porque les van a pegar Todos a la vez Y va a estar complicado Esta sala Es el centro del piso tres Y acá Se consigue El baño de ácido Acá Llegan acá Apretan La manito Y acá les va Este plano Les va a dar el plano Del baño de ácido Que es Para lo que venimos En este video Baño de ácido 25 tablones 40 lingotes de hierro 10 lingotes de aluminio 20 ladrillos de piedra Los lingotes de aluminio Los pueden conseguir Haciendo el bunker alfa Farmeando los cables de aluminio Y después transformándolos En aluminio Esa es una de las formas Más rentables También pueden reciclar Pero en este momento Si están iniciando No creo que puedan reciclar Como tal Porque deben estar subiendo El nivel reciclaje Si quieren saber reciclaje Les dejo mi lista de reproducción De la mesa de reciclaje Para que vean Todo lo que se puede saber Por ejemplo La lata de cerveza En la categoría otros Es una de las cosas Que es de aluminio Pero además saben Donde se consigue Ahora Vamos a la casita Para hablar Del baño de ácido En específico Y como se crea Y que se hace Porque Ese es el plano Después lo ponen Y lo tienen que crear Es como la moto Que tienen el plano Y lo ponen en el piso Y tienen que Transformarlo Y mejorarlo En el lugar Como todo terreno La moto y demás Así que Vamos a la casita Muy bien gente Acá estamos en la casita Y les voy a bajar En pantalla Un screen De lo que pide El baño de ácido Hubo cambios Con el baño de ácido Anteriormente Hace un par de años No pedía ruedas dentadas Así que las ruedas dentadas Son algo nuevo Así que ténganlo en cuenta Eso Para los que digan No pero No pedía ruedas dentadas Antes Hace mucho tiempo Después Vamos a empezar Por lo básico Los tornillos Y las partes de goma Y los cables Son fáciles de conseguir Son tranquis Y encima Es screen Es viejo Porque los cables Son viejos también Zona de farmeo Bunker alfa En todos lados En el motel En cualquier lado Las tres cosas Esas son básicas Básicas Y el reciclaje también El tornillo Más que nadie cables Después Partes de motor Ya saben Bunker alfa De granja Son los dos principales lugares El aluminio No sean los lingotes O las placas Las pueden conseguir Fundiendo Si están iniciando Fundiendo O reciclando Si están avanzando Ya Si son avanzados Reciclando Como ya les comenté antes Las placas de aluminio Las crean Con el banco de trabajo Donde tienen Con dos lingotes Una placa Y después Para hacer El aluminio No usen Bauxita No usen Bauxita No lo recomiendo Usen cables Cables Van a gastar Bastante carbón Bastante cables Pero No tienen Otra función Reparar la moto Nada más Los cables No sirven para nada Pararse los saqueadores De verdad Es lanza de madera Con mods Les dan cables De aluminio Después Ya empezamos Lo complicado Filtros Ruedas dentadas Principalmente Bunker alfa Cofres del bunker alfa Los cofres De tiques rojos Siempre Creo que siempre Dan filtros Y ruedas dentadas Dan Piden 10 Está bien Ruedas dentadas Son 10 No es tanto 25 filtros Hace bastante Va a tomar Un tiendito Después Pueden hacer saqueos Y sacar filtros Y circuitos Los circuitos Son muy fáciles De sacar En los saqueos Pero si no hacen saqueos Los circuitos Los sacan Subiendo electrónica A más de 40 Y reciclando celulares Yo estuve reciclando Muchos celulares Últimamente Ya me quedé Casi sin celulares Ah no Ya no está Lo que Saqué como 15 Como 15 circuitos En unos 100 celulares Más o menos Con el máximo De reciclaje Después Placas de acero Bueno Lo mismo No les recomiendo Fundir el cobre Como tal Sino Reciclar pilas Si ustedes reciclan Pilas Subiendo electrónica Lo mismo Que con los celulares Van a conseguir Cobre Que después Lo pueden transformar En acero Aquí Crean lingote de acero Ese lingote de acero Lo transforman En placas Acá También pueden conseguir Placas En la granja En el granero En el bunker Alpha Piso 4 Y bueno Saqueos también Como siempre Los saqueos son una buena opción Para todo Pero el baño de ácido Es muy para gente nueva Van a estar en menos De nivel 100 Y ya van a tener La oportunidad De crear el baño de ácido Y los saqueos Son recién a nivel 150 Así que bueno Ruedas dentadas Bunker alfa Y filtros también Son las dos cosas Más difíciles De encontrar De todo lo que pide Ya veo que Después le faltan tornillos Y como ¿Qué? Lo más difícil Son las ruedas dentadas Y los filtros Los circuitos También Pero Son más fáciles Ustedes podrían reciclar Máscaras de gas También subiendo ropa Para conseguir filtros Pero no No vale la pena Muy bien ¿Qué pueden hacer Con un baño de ácido? Cuando ya lo crearon Este es el baño de ácido Cuando ya lo crearon Hay varias cosas Que pueden hacer Número uno Poner un cofre De los cofres Del disquet Del protocolo Un cofre De los cofres Hundidos Que consiguen En el puerto O un cofre De plomo Que consiguen En la zona De pantano Así que Acá Todavía Pueden conseguir Cofres O sea Cuando consiguen El todo terreno Aún van a encontrar Nuevas funciones Para que si Un cofre de plomo Da plomo No hay mucha ciencia Nada más Después El cofre del disquet Es prácticamente De lo más importante Porque es lo más Que van a conseguir El disquet No es difícil de conseguir Les dejo Un link A mi video De como hacer El bunker alfa protocolo Con el truco De las granadas Espectacular Especialmente El piso 3 Les recomiendo muchísimo Van a conseguir Rapidísimo Un cofre Así que Cuando les salga Un cofre infectado De disquet Que tienen Menos del 10% De salida O sea Uno de cada 10 O menos Les va a dar Un cofre infectado De acá Les va a dar Un lugar Donde sale Siempre es el mismo lugar Donde acá Van a poder encontrar Un cofre Normal Con su loot O un cofre infectado Que Tienen que llevar Su casita Si no tienen Un baño de ácido Van a tener que Dejarlo En la moto Porque si lo ponen En el piso Se desintegra Y atrae zombies Y el cofre hundido Que lo consiguen Por reputación En el puerto Tienen que hacer envíos Y hacer las alcantarillas Principalmente Es muy bueno Porque da pieza de fábrica Ese cofre Muy bueno Pueden conseguir pieza de fábrica Sin hacer el bunker bravo Y sin reciclar Armas de fuego El bunker bravo También da ruedas dentadas Pero no se los voy a recomendar Para hacer eso No Después Ya encontraron el baño de ácido Ya lo pusieron Ya lo armaron Y están buscando un cofre infectado Consiguen un cofre infectado Y uno de los posibles loots Es el siguiente Uh nice Lanzagranadas Si Da chances bastante altas De dar lanzagranadas Prácticamente la mejor arma Del juego Porque se puede usar En las oleadas Para hacer las 99 oleadas 16 tiros Son 16 oleadas Espectacular Así que Lo recomiendo mucho Para las 99 oleadas Que les dejo el link acá Para que vayan a ver Como explico Los diferentes métodos Para hacer 99 oleadas Siempre da 12-4 Sea de infectado o no Siempre da 0 Siempre da cobre Pero ya les traeré Un videito de esto Específicamente Muy muy pronto Así que gente Eso es todo Lo que necesitan saber Y una cosa más Si yo saco todo Lo que está acá Miren todo el espacio Que tengo Es un estante extra Si yo saco todo Menos una cosa Puedo usarlo de almacenamiento Hasta que necesite Poner un nuevo cofre Y Antes de terminar Les quiero mostrar Que es el plomo Exactamente Este es el plomo Placa de plomo Sirve para el bunker bravo Para arreglar las taquillas Para poder conseguir más Más loot En el bunker bravo No mucho más Aún no le han dado función Así que no hay mucho sentido Les da plomo Y el plomo Se transforma En placas de plomo En esta mesa Les da alrededor 18 19 20 de plomo No es mucho misterio Así que bueno Esos son los tres cofres Eso es lo que es El pie del baño ácido Cómo se consigue Cómo se crea Y hasta acá El videito Bueno gente Espero que les haya servido El video Muy específico Una guía Muy adecuada Que les sirve A todo el mundo Todos los que necesiten Saber las cosas básicas Como las intermedias Como las avanzadas Así que bueno gente Si les gustó el video No olviden suscribirse al canal Darle like Y activar la campanita Para más videos de mi Que les llegue la notificación Y también estoy diciendo streams De vez en cuando Youtube Así que Atentos Porque estoy haciendo streams Y también les recuerden Que ahora uso la pestaña De comunidad del canal Donde pueden comentar Votar y participar Y también hablar conmigo Como también hablo en el discord Que está en la descripción El instagram Donde también Pueden hablar conmigo Y publico memes Y anuncio los streams Y bla 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 El twitter Que no les de bola Y la plataforma morada Donde también hago streams Ahora hago streams En todos lados No en instagram No hago streams Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta el próximo Adiós Adiós